¿Qué es la comisaría de la comisaría? Estaba estacionada en la calle Winter, al 500. Y bueno, uno de ellos logra ubicar un vehículo de similares características con tres personas de sexo masculino que ocupaban el mismo. Uno de 35 años, otro de 16 y otro de 14, padres e hijos. Y entonces se procede a la demora de estas tres personas. Se les registra ingreso en esta comisaría por el delito de robo en grado de tentativa. Uno de los menores de 14 años es entregado a la madre. El otro menor de 16 es trasladado al COSE hasta la audiencia de control de detención. Y el mayor es trasladado a la comisaría segunda por una cuestión de lugar hasta la audiencia de control de detención. El vehículo, bueno, se encuentra secuestrado acá en la comisaría a la espera de una diligencia procesal. Y la audiencia se va a llevar el día de mañana. Y la audiencia se va a llevar el día de mañana.